Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba hinchada, ya lo sé Y se cayó un torrente dando vueltas perdonantes Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Ya verán, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyeré Por fin